En cabeza del señor alcalde Franklin Portillo, estamos completamente agradecidos con el TDA por esta gran oportunidad en la educación superior para nuestra comunidad porteña. Algo nunca antes visto, la convocatoria fue de manera masiva, las inscripciones fueron bastante acogidas por nuestra comunidad porteña, porque conocemos de antemano las necesidades socioeconómicas y culturales de nuestro municipio y debido a eso es una gran oportunidad para poder empezar a tener porteños con educación superior. Soy egresado del TDA, tuve el placer de trabajar hace un tiempo en la misma institución. Tenemos la fortuna de tener al TDA en nuestro territorio y poder tener carreras profesionales, en el caso particular mi esposa y yo, para poder continuar con nuestros procesos académicos. Me alegra mucho que la universidad haya traído a los jóvenes la educación superior. Me alegra mucho porque acá, en este municipio, nunca se había visto. Una gran expectativa y un agradecimiento infinito con la vida y con Dios por la oportunidad de podernos superar, alcanzar una meta de ser profesionales en el mismo territorio, sin necesidad de abandonar esta zona para seguir haciendo por ella. Es una gran oportunidad, un sueño cumplido de poder estudiar Derecho, una carrera que siempre quise y anhelé poder terminar. Y recordarles que Puerto Triunfo es territorio TDA. Puerto Triunfo es territorio TDA. Puerto Triunfo es territorio TDA.